Bien, en esta segunda parte del vídeo de variables, etiquetas y tipos de datos en PHP, quiero mostraros cómo podemos alterar el valor de un string. Bien, teníamos en los ejemplos anteriores la declaración de variables con todos estos tipos de datos, los así principales. Bien, me parece interesante recalcar que una variable, sea la del tipo que sea, puede ser modificable en tiempo de ejecución. Ahora lo que quiero que veamos es qué significa exactamente esto. Bien, vamos a poner un ejemplo. Ponemos una variable, la variable booleana que tiene el valor true y vamos a hacer una impresión en pantalla para ver el contenido. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto de poder modificar una variable en tiempo de ejecución? Pues significa que si yo, en primer lugar, digo que la variable booleana es true, pero antes de llegar al final decimos que es false, estamos cambiando el valor de una variable en la ejecución, es decir, en el trozo de código que estamos ejecutando. Y finalmente, el resultado de esta variable será false, que es el último que le dimos. Esto quiere decir, y si volvemos a cambiar el valor a true, él la va a poner primero a true, va a pasar por la que lo pone a false y por último va a pasar por la que pone a true. Por lo tanto, la variable booleana al final del todo de la ejecución tendrá el valor true, ¿de acuerdo? Podríamos modificar durante el tiempo de ejecución el valor de una variable. Si ponemos un bar dump entre medias, cuando la hemos puesto a false y cuando la hemos puesto a true, vamos a ver por pantalla cómo inicialmente pasa por true, es decir, la ejecución sucede. No significa que vamos sobreescribiendo el valor de, pero en los puntos intermedios tiene el valor que tiene en ese momento, en esa línea. Y, por lo tanto, al haber hecho tres impresiones, deberíamos de ver por pantalla true, false, true. En ese orden, true, false, true. Vamos a verlo. True, false, true. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que vemos cómo una variable puede modificarse en tiempo de ejecución su valor y cómo el ciclo de ejecución sucede. Realmente, la variable empieza en true, a mitad de script pasa a ser false y antes de hacer la última impresión en pantalla, la volumen se pone a true. Si esto no lo hiciéramos, esta última, imprimimos dos veces, pues vamos a ver cómo inicialmente es true y las dos últimas veces que imprimimos es false porque no la hemos vuelto a cambiar. Bien, visto esto, pasamos a ver las constantes. Bien, una constante en PHP es un identificado para un valor simple. Como dice el nombre, el valor no puede variar durante la ejecución del script. Es decir, es constante, no es dinámica. Una variable, como hemos visto, puede variar, su propio nombre lo indica, su contenido. Una constante no puede variar su contenido en tiempo de ejecución. No puede, es constante todo el ciclo de ejecución del archivo. Por lo tanto, el valor no va a poderse modificar. Nos van a servir para declarar valores que necesitamos durante todo el ciclo de ejecución del archivo que necesitamos tener disponible para consultarlo durante todo el script, pero que no es para modificar, es simplemente para consultar. Podríamos ver un ejemplo, por ejemplo, en el archivo de WordPress que teníamos, el wp-config, que es el archivo que hemos ya manipulado. Me lo está abriendo con un programa que ahora mismo no nos interesa. Me lo abro aquí. Veíamos que aquí teníamos una serie de variables que hemos modificado ya para WordPress, que era el dbName, el dbUser y el dbPassword. Bien, estos son constantes que se utilizan durante la ejecución del script, pero que no se modifican nunca. No se modifican durante la ejecución de los archivos. Yo sí puedo modificar este valor. Puedo decir que cuando cambiamos y cambiamos de base de datos, la nueva base de datos se llamará de otra manera. Es decir, yo puedo modificar el valor de una constante. De hecho, para algo la declaro, para poder usar ese contenido cuando lo necesite. Pero lo que no puedo hacer es esto, lo que no puedo modificar es una vez ya lo declarado. Como ocurría con las variables. En la variable declarábamos un valor, luego lo volvíamos a cambiar y todo bien, conservaba el último que tuviera. Esto con las constantes no podemos hacerlo. Bien, vamos a ver un script donde tengo una serie de juegos con constantes para ver un poco lo que también veíamos diciendo sobre la nomenclatura. Una constante antes de declararse, siguiendo las mismas reglas que cualquier otra etiqueta, pero tiene que empezar por una letra o guión bajo y seguir por cualquier número de letras, números o guiones. Por ejemplo, define, y así se declara una constante. Define, apertura de paréntesis. Ponemos en el primer parámetro, siempre entre comillas, aquí siempre entre comillas, el nombre que le damos a nuestra constante. Podemos darla con nombres que empiecen por letra y terminen por letra, que empiecen por letra y terminen por número, pero siempre entre paréntesis y, o sea, entre comillas, perdón. Podemos meter guiones bajos, pero lo que no podemos hacer es empezar, por ejemplo, con un decimal. Aunque vaya en un string, en una cadena, no podemos empezar con un número, tiene que ser con letras, ¿de acuerdo? Este también es válido, que son meter doble guión, un nombre y tal, con el nombre de la constante, pero es verdad que no se recomienda porque, bueno, PHP de por sí en su ecosistema utiliza una serie de constantes que ya utilizan esta nomenclatura. Entonces, nosotros lo ideal es que siempre usemos, oye, mayúsculas y que las identifiquemos de alguna manera con, si queremos, guiones bajos, etc. Por lo tanto, la sintaxis es simple, de define, abrimos paréntesis, como primer parámetro de define tenemos que pasarle un string, que sea el nombre de la constante, ponemos una coma, abrimos otro string y metemos el valor de la constante. Bien, recordemos, como decíamos, que no es modificable, en tiempo de juncución. Aparte de esto, quiero mostraros que hay más formas de declarar una constante. También tenemos la forma en la que se hace con const, espacio, ponemos el nombre de nuestra constante, igual y el contenido, el valor del contenido de esta constante. Esto se parece bastante más a la declaración de una variable. ¿De acuerdo? Vale, es bastante usual también verlo así, en código. Y, bueno, esto es un poco las dos formas que tenemos. El define, nombre como primer parámetro, valor como segundo parámetro, y el const, que es un poco como la similitud con el dólar, lo único que aquí sí que se mete un espacio, const, espacio, nombre, igual, y el valor. Bien, una nueva forma de visualizar valores de variables o constantes. El echo. Antes veíamos el vardam. Correcto. Teníamos aquí la forma de imprimir valores de cadenas, como usábamos en un inicio. Y también tenemos el echo. Bien. Vamos a poner en ejecución esta forma de declarar constantes. Gracias. Gracias.